Música Muy buenas tardes, el día de hoy voy a preparar un postre frío de galletas maría para festejar a mamá pero antes de darle los ingredientes quiero dar las gracias a todas las personas que se suscriben en mi canal y gracias por los me gusta que me regalan, por hacer muy lindos comentarios y por darle compartir a mis videos hoy quiero mandar saludos muy especialmente a todas las mamás y decirles gracias por todo el amor y la dedicación que nos tienen a nosotros los hijos muchas gracias y felicidades a todas las madrecitas y un saludo desde mi cocina ahí le van los ingredientes de este delicioso postre frío de galletas maría como primordial ingrediente voy a usar galleta maría queso crema este manjar que es requesón o queso ricota como usted le conozca voy a usar limones leche condensada leche evaporada agua grenetina sin sabor y fresas empezamos bueno pues lo primero que voy a hacer es arreglar grenetina natural aquí tengo, mire, le voy a dejar por escrito las cantidades y los ingredientes que estoy usando abajo del video voy a agregar un poco de agua caliente nada más un poco lo que quiero es que se integre muy bien la grenetina en esta agüita ya se integró muy bien ahora la voy a dejar que se enfríe la agua estaba caliente que se enfríe pero que no cuaje bueno pues ahora voy a empezar a preparar lo que va a ser la crema para este delicioso postre frío de galletas maría voy a agregar leche condensada y si le gustan mis videos que no se le olvide suscribirse y regalarme un me gusta ahora voy a agregar leche evaporada vamos a cuidar lo líquido voy a agregar jugo de limón y voy a agregar el queso crema vamos yo ya lo partí aquí en cubos con mucho cuidado voy a irlo agregando está a temperatura ambiente y ahora voy a agregar requesón con mucho cuidado este postre le va a encantar me encanta porque es súper fácil de preparar y delicioso ya se vinieron los calores así que andamos queriendo refrescarnos con un buen postre bueno pues ahora voy a empezar a batir listo bueno pues mientras que esto se bate voy a agregar grenetina bueno pues ya está la crema batida ahora lo que voy a hacer es empezar a preparar un molde para refrigerar aquí tengo ya mis galletas maría esta nueva presentación de galletas maría salieron tan deliciosas bueno pues ahora nuestro postre va a llevar galletas maría vamos a irlas acomodando y así tratando de hacer capas no importa que se desacomode es lo más lleno que puedo no dejar el molde bueno pues esto ya está listo ahora voy a empezar a agregar una capa de la crema que batimos con una cuchara voy a empezarla a agregar se va a refrigerar por alrededor de unas dos horas o hasta que cuaje un poco más la grenetina va a ayudar a que cuaje bueno pues ya que están cubiertas las galletas ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar a arreglar con fresas la parte de las galletas cubiertas con la crema deliciosa y así voy a ir arreglando este postre frío de galletas maría vamos a irle agregando vamos a dejarlo bien cubierto de fresas aquí cabe otra y ahí les va otra capa de galletas maría miren no más que delicia y ya está, se quedó así arreglando otra capa y así voy a ir arreglando este postrecito bueno pues así es como luce el postre frío de galletas María, lo voy a pasar a refrigerar en un ratito más nos vemos para probar este delicioso postre especialmente para mamá bueno pues ahora voy a probar este delicioso postre de galletas ya tengo listo aquí mi plato voy a empezar a agarrar un pedazo moderado miren nomás que delicia espero les guste y pues a probar se ha dicho y así es como luce este postre este postre de galletas María miren nomás que bien luce y a probar se ha dicho bueno pues a probar este delicioso postre frío de galletas María con manillo al dedo con estos calores ahí les va la mordida súper delicioso pues a salud de todas las mamás super súper 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 yummy salud por las mamis bye los veo hasta el próximo video bye chau Gracias por ver el video.